Ella es doña Concepción Oconchita, como le dicen de cariño, una mujer de 78 años de edad, oriunda del municipio de Tepeyahualco en el estado de Puebla, quien desde hace tres años comenzó a sufrir su calvario luego de detectar una protuberancia en uno de sus senos. Sin embargo, lo dejó pasar, por lo que la situación empeoró. Tienes el municipio de Tepeyahualco. Y bueno, como nuestros televidentes saben, pues nosotros como maestros llegamos a las comunidades y hay gente que nos ofrece dónde vivir, cómo comer, porque pues no nos pagaban al principio, ¿no? Y así es como llegué a la casa de la señora Conchita y la señora Francisca. Ellas viven enfrente de la escuela y bueno, pues me recibieron con los brazos abiertos. Después de dejar de trabajar en esa comunidad, pues yo la seguí visitando y frecuentando hasta hace un año que yo platicando con ella, pues ella me tiene la confianza y me comenta pues que le había salido algo en el seno, ¿no? Fue hace aproximadamente seis meses que la prominencia en su pecho, misma que ella tenía el tamaño de una manzana, le provocó aberturas en la piel y sangrado, por lo que solicitó el apoyo de don Víctor, un profesor poblano que conoció hace diez años en un viaje de trabajo. Nosotros como maestros llegamos a las comunidades y hay gente que nos ofrece dónde vivir, cómo comer, porque pues no nos pagaban al principio, ¿no? Y así es como llegué a la casa de la señora Conchita y la señora Francisca. Ellas viven enfrente de la escuela y bueno, pues me recibieron con los brazos abiertos. Pues ella me tiene la confianza y me comenta pues que le había salido algo en el seno, ¿no? Cuando yo veo, pues es un tumor grande, es un tumor que ya estaba sangrando y pues yo le dije que teníamos que acudir a algún lado, ¿no? Yo me la traje a la ciudad de Puebla. Como seis meses, sí, es poquito lo que apenas me vine, bueno, gracias al profe que me trajo, porque yo pues seguía yo allá y este, pues veía yo así, fui a ver otro doctor de allá, de, por mi pueblo, pero este, me dijo que no le correspondía eso. Fue desde entonces que con ayuda de este hombre, Doña Conchita ha podido recibir quimioterapias y más tratamientos. Gracias a ello, el tumor en su seno disminuye de tamaño. Sin embargo, se avecinan los días más difíciles para ella. Y es que antes de que pasen 15 días, necesita ser intervenida quirúrgicamente para que le sea extripada la protuberancia. Pero Doña Conchita, quien únicamente se mantiene por la pensión que recibe del gobierno, es de escasos recursos y no cuenta con el dinero para solventar los gastos. Y es que para la operación necesita cerca de 55 mil pesos. Si está dentro de sus posibilidades, no lo piense dos veces y sea solidario con esta mujer, quien tiene ganas de seguir luchando y salir adelante. Puede depositar el número de cuenta de Bancomer, 4152-3136-7889-2907 o llamando al número de teléfono, 2227-34-4809. Le pido a Dios que esas personas que tengan voluntad de ayudarme, que Dios les dé salud y que no les falte su trabajo, para que personas como yo, que yo no tengo quien, les puedan echar una manita. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Naughty 3.